¿Es más común de lo que pensamos que la gente cometa este tipo de imprudencias? Pues bueno, yo diría que sí. Ya es como algo habitual en nuestro día a día ver gente haciéndose fotos, incluso conducir, mientras conducemos, haciendo vídeos con el móvil. Incluso, bueno, en este caso ha sido, bueno, habéis enseñado fotos de vídeos de Donostia, pero más allá de ahí, o sea, en YouTube hay un montón de vídeos de la gente haciendo barbaridades, arriesgando su vida, básicamente, por un vídeo, por fotos, y claro, esto al final es una moda que al final afecta a todos, porque como bien habéis dicho, esto al final, el rescate o esto, pues lo pagamos todos, ¿no? Al final, entonces, pues bueno, sí que se ve. ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer más allá del sentido común? No sé, ¿qué dirías a la gente que de vez en cuando se plantea esto, por una foto, jugarse la vida? Hombre, yo diría que, bueno, usemos la cabeza, ¿no? Bueno, si nos ponemos en riesgo para simplemente una foto, es valorar al final el riesgo-beneficio. Habéis comentado por ahí que al final una foto en Instagram, por unos cuantos likes, no merece la pena arriesgar la vida, ¿no? Por ello, entonces, hacerse fotos está bien, hacerse vídeos está bien, pero siempre bajo la seguridad y en sitios seguros. ¿Qué es lo más llamativo que has visto tú? Bueno, yo en este caso, por imprudencias, no he visto así gran cosa, pero es verdad que un compañero mío sí que atendió a una persona que estaba grabando un vídeo haciendo, bueno, vamos a decir, parkour o esto. Hacen como saltos y esto en una especie de moda que se está poniendo. Por las calles, ¿no? Por las escaleras. Sí, por los edificios. Por los edificios, eso es. Sí, de hecho, sí que tuvo que atender una persona con un traumatismo cráneoencefálico, que es al final un golpe en la cabeza y sospecha de, bueno, de esto medular, ¿no? De trauma medular, que es al final que, bueno, te puedes quedar, bueno, paralizado de cintura para abajo tranquilamente, ¿vale? En este caso salió bien todo, el chico está bien, pero ¿qué puede pasar? Y a mí personalmente no, pero sí que se ven casos, sí. Pues Higot Zabaleta, miembro de la DIA, gracias por haber estado con nosotros y, nada, tomamos nota, desde luego, de ese consejo básico que es usar la cabeza, ¿no? Evidentemente, para no perderla.